hey muy buenas a todos chicos de youtube en este vídeo te voy a enseñar un par de efectos para crear un vídeo antiguo esto es muy sencillo hacerlo con lightworks y un par de efectos de hecho son dos efectos que te lo puedes descargar aquí abajo en la descripción que corra el intro y empezamos para empezar aquí tengo un vídeo que me descargue de youtube tiene la licencia creative commons aquí lo podemos ver y bien una vez que ya lo tenemos aquí importado y en una y en una pista de vídeo vamos a venirnos aquí en donde dice bfx y vamos a agregar un efecto le damos aquí en el signo de más y en cualquier parte a mí me gusta hacerlo aquí en favoritos porque no tengo muchos en un espacio en blanco darle clic derecho y en crear plantilla a través de un archivo fx que son los archivos que te descargaste ahorita uno es para que te granule el vídeo y el otro es para poder mover los canales rgb así que vamos a darle a los dos le damos en ok se me han importado ya los dos efectos entonces lo que vamos a hacer es ya es aplicar los dos efectos ya sea con el botón de aplicar efecto o arrastrándolo ya puse el primer efecto vamos con el segundo y el segundo está en color hasta abajo y dice chromatic aberration fixer lo voy a arrastrar y aquí en el panel izquierdo ya tenemos las opciones de los efectos entonces vamos a empezar a jugar voy a seleccionar aquí en el clip una parte que esté buena para poder tomarlo como ejemplo ya que seleccioné la parte del vídeo con el que quiero empezar no voy a tocar lo que viene siendo el granulado porque creo que ese nivel de granulado está bien así que voy a minimizar lo y me voy a centrar mucho en los canales de vídeo en los colores del vídeo en este caso yo ya estuve haciendo las pruebas y el que más me gustó es poner el rojo en el nivel de menos 50 punto 66 en el canal verde menos 2.20 y en el azul 61.23 y también vamos a ajustar la saturación del vídeo solo un poquito vamos a marcar la casilla ahí está yo lo dejo en 1.67 ahora como vemos vamos a darle play para ver si hay algún cambio ok voy a poner cómo se ve sin efectos y con efecto ahora vamos a hacer el recorte porque recordemos que los vídeos de antes eran en cuatro tercios así que para hacer eso vamos a agregar otro efecto le damos aquí al símbolo de más vamos a la parte de dv y vamos a seleccionar el que dice 3dv lo arrastramos y aquí en las opciones del 3dv vamos a irnos a la parte en la que dice crop que es cortar en la parte izquierda y derecha vamos a poner los valores de 12 punto 50 y listo ya tendríamos nuestro vídeo a tres cuartos y como si hubiese estado grabado ya por el año 2000 vamos a reproducir una parte que esté en movimiento y voy a ir activando los efectos y bueno eso es todo espero te haya gustado si es así suscríbete recuerda que estamos en la meta de llegar a los mil suscriptores ya faltan muy poquitos así que hazlo y no olvides activar la campanita chau ¡Suscríbete!